Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Conquistadores regresaron a la senda de la victoria y a pesar de que perdieron un inicio, las fortalezas se recuperaron y eliminaron a uno más de los otros. Por lo que esperar cerrar la semana de manera redonda y eliminaron a un atleta más de guardián. Pero ¿quién es el eliminado de hoy? Y es que como bien sabemos, todo puede pasar en Exatlon México 2022. Muestra de ello es lo sucedido tras el anuncio de Exatlon All-Star, que se convertiría oficialmente en la edición de este año. Y es que de momento son los conquistadores quienes llegan con ventaja al duelo del término de este domingo de eliminación. Por lo que pone en serio riesgo a los hombres del equipo rojo, que en una sola semana podrían despedir a dos de sus atletas. Hasta el momento no hay alguna filtración oficial por parte de los spoilers. Sin embargo, entre las redes sociales se rumora que sería Germán Toledo, quien tendría que abandonar la contienda, dejando a los guardianes con una derrota nuevamente. A lo que tendremos que esperar a esta noche para ver si es verdad y averiguar si los azules completan la hazaña y eliminan a otro de los rojos, dejando más competidores de su color justo en la recta final de la quinta tercera. Que pareciera podría pintarse de azul. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hasta aquí la nota? No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita y suscribirse a este subclamante.